No, no. Pero también un estudioso de los temas de las civilizaciones, porque es en plural, Jeremy, esta situación. Muchas gracias por haber aceptado platicar. Muchas gracias. Vas a estar hoy en Libero, vas a estar también hablando de estos temas. Vas a estar en Libero a la una para dar una conferencia, efectivamente. Bueno, este choque, como le han llamado algunos intelectuales, que en nuestro país no lo vivimos tanto porque no tenemos la presencia de una comunidad musulmana, pero que en Francia, en los Estados Unidos, en otros lugares está causando muchos conflictos, muchos roces, mucha incomprensión y que sin duda tuvo un detonante fundamental después de las masacres de hace unos días en París. ¿Qué nos dice? ¿Cómo podemos abordar el tema sin histeria? Bueno, tratando de que no empeoren las cosas, las reacciones, ¿no? Sí, es el problema más fuerte que yo he visto. Es la gestión de la emoción, digamos, en todos los argumentos que la gente usa para intentar entender y posicionarse en todo lo que está pasando ahorita en Europa. Y por eso, bueno, decidí entrar en este diálogo, digamos. Entonces, ¿qué podemos hacer? Por muchos lados, como aparece en los periódicos, lo vemos efectivamente como un choque, ¿no? Y es la teoría de Huntington, la de choque de civilizaciones. Tiene 20 años esa teoría de Omar. Tiene 20 años, es de 96, y aunque él en 2001, 2002, desmintió diciendo que no era su visión después de los tentados de Nueva York, de todas maneras la idea persiste, ¿no? Esa idea de que, digamos, el núcleo de la civilización occidental o cristiana y el núcleo de la civilización musulmana pueden compenetrarse, pero llegará siempre un momento en que esos dos núcleos van a chocar. Es decir, que va a ser imposible hacer un entendimiento entre las dos civilizaciones y que por la expansión, por las dinámicas de expansión de ambas civilizaciones, va a haber un choque obligatoriamente, ¿no? Entonces, es la teoría de Huntington y, pues, cuando vemos ahorita lo que pasa en París, pues, el primer reflejo sería decir, efectivamente, parece que hemos llegado a este tipo de situación. Sin embargo, creo que es muchísimo más complejo y los especialistas de civilización van mucho más allá de esa visión que a mí me parece bastante... que reduce mucho la realidad. Entonces, cuando vemos esas dos... La política tiende a ser reduccionista, ¿no? La política lo reduce y lo construye, lo desarma y lo vuelve a construir en función de sus propios intereses. Entonces, queda muy claro que ahorita la situación en Francia es más una situación política que una situación religiosa. Por ejemplo, tú ves Francia a la distancia, tienes ya 10 años en México, me platicabas, pero has vivido allá, eres parte de la cultura francesa, has convivido con esos jóvenes que son franceses y son musulmanes. ¿Qué te impresión te causó cuando supiste lo que estaba pasando ese viernes? Mira, bueno, yo fui a la escuela pública en Francia y en zonas, en el norte de Francia, en zonas donde hay una población árabe bastante importante y musulmana. Y yo conviví, de hecho, cuando estaba en la preparatoria, mi primer año de preparatoria, era, digamos, había 90% de los que estaban en clase, eran de origen de Argelia, Túnez, Marruecos y musulmanes. Y éramos como tres o cuatro, digamos, entre comillas, franceses, ya de un origen de más tiempo, digamos, ¿no? Y entonces, cuando yo vi esta vez, pero no solo esta vez, sino la vez de Charlie, y estamos, digamos, desafortunadamente acostumbrados a ver este tipo de cosas, pues lo primero que vemos es que efectivamente los terroristas eran franceses. O sea, podríamos decir, ah, bueno, es que son sirios, es un ataque extranjero. No, no, son franceses, manipulados seguramente, pero franceses. Entonces, lo primero que... O fanáticos. Fanáticos, fanatizados, radicalizados. Fanatizados, muchas veces son personas que no tienen absolutamente nada en la cabeza, en el sentido en que son personas que están marginadas desde hace mucho tiempo en Francia, que no han entrado en un sistema, que no tienen conocimientos de nada, y que simplemente vieron... son oportunistas, de cierta forma. Vieron la oportunidad de ser alguien en otro sistema. Si el sistema europeo los rechazó, si las puertas se cerraron, si la universidad no los aceptó, digamos, si no tuvieron trabajo, de repente no encontraron su futuro en este tipo de modelo. Entonces, fueron a buscar ahorita en otro tipo de modelo, el modelo islamista radical, una puerta de salida, digamos, para una aventura, podemos decirlo así, para poder ser alguien, digamos, así lo percibo. Y yo cuando veo a esos jóvenes, veo a personas que están en sufrimiento, digamos, que sufren y que se meten a este tipo de cosas y que causan más sufrimiento todavía. Y no puedo dejar de pensar en todos mis compañeros de Francia. Lo que tampoco los justifica. Lo que no justifica absolutamente nada. Obviamente es injustificable. Ahora, parecía que el laicismo empezaba a prevalecer, que los temas religiosos, por lo menos en la cultura occidental, que durante años marcaron la política y que también nos llevaron a hacer barbaridades a los occidentales, pero estaban rezagados. El Estado laico estaba prevaleciendo con sus defectos y lo que fuera, pero la ideología religiosa parecía en su lugar, ubicada en su lugar y no fuera de su lugar. Esto nos retrae nuevamente. O sea, ¿el radicalismo islamista podría ser que surja un nuevo radicalismo cristiano occidental? ¿Una nueva cruzada? No lo creo. Personalmente no lo creo. De hecho, si empezamos a ver con lupa el mismo mundo islámico, nos damos cuenta que está en un proceso de secularización. Es decir, las tradiciones, las instituciones religiosas, poco a poco, van perdiendo fuerza. Y poco a poco prevalece, además, la noción de nación, de Estado, etcétera. Parece paradójico, ¿no? Porque vemos cada vez más ataques y más radicalización y todo eso. Pero si... Son minorías violentas. Son minorías, exactamente. Si vemos la mayoría de la población... Pero a los que no sabemos, nos hace ver como que todo el islam es una amenaza, no solo las minorías violentas. Un poco es de lo que tú quieres hablar hoy más extensamente en la Ibero con los estudiantes. Es el problema, exactamente. El problema es que solo vemos, digamos que este tipo de grupos hiperactivos y totalmente fanatizados cubren totalmente la realidad de lo que está pasando en el mundo islámico. Y es una lástima. Y es una lástima que estemos también poniendo etiquetas sobre esa gente. Y peor todavía, cuando el político agarra esto, como por ejemplo en Estados Unidos ayer, cuando Donald Trump y Carson agarran este tema para decir, bueno, a los musulmanes los vamos a obligar a decir que son musulmanes primero y los vamos a, ¿cómo se llama? a fichar. Vamos a seguirlos para ver que no se radicalicen. Bueno, aquí hay claramente un apoderamiento por parte del político de temas sociales extremadamente complejos y eso solo puede generar más violencia. No solo el entendimiento y la comprensión podrán, digamos, poder permitirnos llegar a otro tipo de situación, pero ahorita efectivamente la radicalización parece también existir del otro lado, por motivos políticos. En Francia, por ejemplo, que es un país de tradiciones intelectuales, de gran racionalismo, ¿cómo se está debatiendo esto? ¿Has tenido comunicación con amigos tuyos? Sí, el debate, bueno, pasamos primero por una onda de shock, ya saben, ¿no? El miedo, el caos, todavía muchos franceses no salen de su casa porque están varias amenazas todavía pendientes, digamos, y poco a poco vimos, sobre todo por la actuación de los políticos, vimos dos tendencias abrirse. Una, una primera tendencia es declarar la guerra, considerando que, como fueron estos terroristas influenciados por el régimen de Estado Islámico, que funge en Irak y en Siria, entonces podemos declarar la guerra, digamos, como tal, constitucionalmente. y eso sería una postura. Y la otra postura es una postura de decir, no, es que solo vamos a añadir más violencia, solo vamos a construir más miedos, y más crispaciones identitarias, más problemas. ¿Son minoría quienes están pensando así en este momento? No, está totalmente dividido, estamos en un proceso de polarización absolutamente increíble. A nivel, por ejemplo, los filósofos, entre los filósofos más grandes hoy en día, en Francia, parece ser que la mayoría está diciendo que sería mejor no hacer intervenciones, y más bien dejar que el mundo islámico viva su propia historia, digamos, y más bien trabajar en nuestros problemas. Pero sí hay otros que dicen, bueno, pero es que están atacando nuestros valores, es decir, lo que es Francia en sí, porque lo que fue atacado, bueno, en un concierto de rock, en un café, en un bar, es lo que cualquier francés podría hacer, es el modo de vida occidental el que fue atacado. Entonces, esos enemigos, aunque seamos nosotros pacíficos, ellos van a seguir atacándonos, porque no los va a parar nuestro pacifismo, digamos, entonces, esos dicen, este, hay que intervenir, hay que detenerlos, hay que erradicarlos en todo caso. México. A veces, pues acá vemos las noticias lejanas, nos consternamos, pero no nos sentimos todavía involucrados en esta situación. La nueva, el nuevo escenario global no deja que nadie se escape a las consecuencias, de hechos como estos. ¿Cómo estás viendo tú los impactos o los efectos? Bueno, en México es muy complicada la percepción del fenómeno, porque vienen a plasmarse en la percepción de cada uno de nosotros, si me incluyo, este, digamos, otro tipo de problemas que a lo mejor no son los que existen allá. Entonces, la visión de aquí está ligeramente en desfase, digamos, los debates que encontramos aquí en México. ¿Somos periféricos a este debate? Periféricos, puede ser, puede ser que se hizo la palabra de cierta forma, porque no es algo que conocemos directamente, lo conocemos indirectamente, y esa, ese, digamos, ese matiz de que sea indirecto, es el que, el que hace que lo percibimos todo como, como si lo viéramos a través de filtros, ¿no? Entonces, decimos, bueno, es que es el imperialismo yanqui, es que son los sionistas, es que es el imperialismo francés, o al contrario, es que son todos los musulmanes, son fanáticos y peligrosos, es que esto y lo otro. Obviamente hay gente que aporta, este, reflexiones muy maduras y matizadas, eso no hay ninguna duda, pero sí es cierto que es muy difícil, yo creo, como mexicano, con el grado de información que tenemos, los periódicos y todo eso, es muy difícil tener una opinión clara del tema, así de por sí, para un europeo, es complicadísimo y casi imposible, aquí es todavía, me parece, todavía más, este, más complicado, más confuso, y desafortunadamente las redes sociales no ayudan, porque están siempre en lo emocional, y la gente reacciona, con mucha razón, diría yo, este, de manera sincera, ven algo indignante y reaccionan indignados, pero a veces no checan los hechos, pues el problema es la manipulación que está atrás, porque, con que hagas un post en Facebook, que sea extremadamente, digamos, que toque la fibra emocional, y la gente no va a ir a checar los hechos, si los puedes manipular, sea cierto o no sea cierto, entonces, hay muchas publicaciones que son ciertas, hay otras que son falsas, y es muy difícil saber cómo orientarse. Las redes sociales en Europa, me imagino que tienes contacto también, ¿cómo se comportaron? ¿Cómo se comportaron? Bueno, tuvimos varios momentos, la primera fue como si fueran noticias paralelas, la gente empezó a decir, pues yo estoy en tal calle, estoy viendo qué pasa esto, otros que dijeron, aquí está pasando tal situación, y es impresionante, otros que de plano dijeron, pues tuve que correr sobre cuerpos, y cosas así, ¿no? Y obviamente, toda la gente diciendo, yo estoy bien, yo estoy bien, bueno, ya ves con ese procedimiento de Facebook, así estuvo al principio, y luego, fue la segunda parte, la del shock, intentar entender, a ver qué pasa, ¿no? Entonces, varias reacciones diversas, unos de odio, otros de amor incondicional, otros intentando matizar argumentos muy distintos, y después pasamos incluso por fase de humor, como pasa muy seguido aquí en México, aquí más rápido, en que el humor de repente llega, hay especies de distancia, de ironía, de cinismo, y viene a, como a dar una bocanada de aire fresco, porque hay un momento en que está saturado todo. También es un mecanismo de protección psicológica. Es totalmente un mecanismo. Cuando yo te preguntaba de las cruzadas, obviamente no me refería a algo parecido, a lo de aquellos siglos XII y XIII, sino, por ejemplo, gentes que han hecho un esfuerzo por integrarse, que son musulmanes, que practican su religión, pero que son laicos, y que trabajan en empresas francesas, o en el gobierno, etc., y que empiecen a ser rechazados por esta cuestión. Ese peligro sí puede ocurrir. Puede ocurrir y ocurre. Desafortunadamente, bueno, en Francia le llamamos estigmatización, es decir, cuando le das la carga a alguien de algo que no hizo, pero simplemente por su identidad, por su origen, como el tema del antisemitismo, por su apariencia, exactamente, pues lo cargamos con cosas que no son suyas. Y el problema es que eso solo envenena el ambiente, solo hace que esas personas se sientan más rechazadas, y es un grave problema que existe hoy en Francia, separar las cosas. Es decir, el Islam es una cosa, y el terrorismo islámico, muchas veces de origen salafista o wahabista, es totalmente otra cosa. Y los musulmanes de Francia no son de obediencia wahabita, de todas maneras, no son de Arabia Saudita. Hay un sustrato también, o sea, tú lo dijiste hace rato, los radicales no tienen nada que perder, están marginados. El Estado Islámico, en medio de lo que está pasando, en ese cruce de caminos que es el Medio Oriente, también se vieron primero expulsados por Saddam Hussein, y luego por los norteamericanos, etc. También hay una situación de cuestión económica, de marginación, de falta de integración, que parece ser estar en la raíz del problema, que no está siendo atacada, digo, no va a ser con bombas, como se soluciona eso. Sí, definitivamente no va a ser con bombas, si el entramado es muy complicado, y si acercamos... ¿Son los reclutas del Estado Islámico? ¿Son gente como estos jóvenes? Los reclutas. ¿En cualquier país de la región? Desafortunadamente, a mí me da la impresión que de cierta forma al Estado Islámico no le interesa tanto Europa, no le interesa tanto, pero los reclutas que vienen llenos de odio hacia un país que los rechaza, o por lo menos en el que ellos no se pudieron integrar, como uno lo quiera ver, es como un oportunismo. Entonces llegan y con su espíritu aventurero y por, digamos, todas las facilidades que les ofrecen, porque tienen muchísimo dinero el Estado Islámico, pues se organiza, simplemente se organiza el atentado. Pero no hay que olvidar que el Estado Islámico, su primera prioridad, son los chiítas, para empezar, es decir, los enemigos de siempre en esa región del mundo, y segundo es establecer un Estado en, digamos, el cementerio que hoy en día es Siria, entre Siria e Irak, entre todos esos países que están totalmente desestructurados. Jeremy, ¿qué esperas hoy con los jóvenes universitarios del Ibero? ¿Te convocan ellos? ¿Tú les propones este diálogo? ¿Cuál es tu idea de cómo se va? Mira, estoy muy contento y tengo mucha esperanza con ese diálogo. Espero poder sentar unas bases, digamos, que permitan ese diálogo, poder decir, bueno, hay muchas cosas que hemos escuchado, muchas teorías que se oponen, y quizás si agarramos como algunos datos, conocimientos, algunas tendencias, podemos empezar a hacer un diálogo constructivo, y ahí esa es la idea, que no sea destructivo, que sea totalmente constructivo. Y entonces esa es mi idea con la Ibero y yo estoy seguro que es lo que va a pasar. Primero yo voy a, digamos, explicar algunas cosas, dar mi punto de vista también, porque es importante posicionarse en esto, y luego entablar un diálogo, platicar, ver qué pasa. ¿Si te invitan de otras universidades, asistirás? La invitación se extendió a todas las universidades aquí en León y en Guanajuato, y muchas me han contestado, y estamos organizándolo para enero y febrero, por cuestiones de calendario, ya diciembre ya está aquí y se complica. Porque además este tema va a seguir, se va a seguir discutiendo. Desafortunadamente me temo que, me temo que si de manera negativa, se va a seguir discutiendo, sí. Y bueno, pues qué buen esfuerzo de tu parte, yo te felicito, porque no todo el mundo le da por ir a, tratar de contrarrestar todo lo que se maneja en los medios de comunicación, y en la circulación de versiones poco informadas. Muchísimas gracias por recibirme. Bueno, pues y quedas invitado para posteriores pláticas sobre otros temas, de naturaleza internacional, y de este tipo de cosas que luego no nos explicamos con lo que tenemos a mano. Muchísimas gracias. Gracias. Jeremy Anaya Lemonier, es director de la Alianza Francesa en Guanajuato, capital, y está, bueno, está en Libero, ¿y a qué horas es esta charla? A la una. A la una de la tarde. Bueno, regresamos. Gracias.